Buenas tardes, estamos con Miguel López, pintor con discapacidad, y acá estamos viendo una serie de obras que él hizo, ¿no? Como para ver que las personas con discapacidad pueden, que eso es lo que veníamos diciendo. ¿Hace cuánto que te dedicas a la pintura? Siempre dibujé de chico, después, bueno, nunca estudié, digamos, siempre dibujé por mi cuenta, mi papá dibujaba, yo dibujaba, y la pintura apareció hace más o menos 10 años cuando empecé a hacer cursar en el IUNA, igual yo pintaba, pero no tanto, yo era más dibujante que pintor. Y bueno, en el IUNA empecé a pintar, y bueno, la verdad que me gustó, digamos, fue un momento justamente del, yo que no tenía distonía, pasé a tener una distonía, y me replanté qué quería hacer en mi vida, y empecé a acordarme que lo que mi vocación siempre fue el dibujo y la pintura, entonces yo venía a un trabajo de vendedor de mucho tiempo, y dije, bueno, qué tal si hago lo que siempre quise hacer, y empecé a estudiar dibujo y pintura en el IUNA, esto del año más o menos 2002. Empecé a estudiar el primer dibujo con un taller, y ahí me fui al IUNA, digamos. Y ahora me faltan 5 más tiras para recibirme el IUNA. ¿Cómo te recibió el IUNA? Esas son las cosas que nos interesaría saber, ¿no? No, la verdad que bien, siempre, no puedo quejar, o sea, igual la carrera tiene ciertas cosas que no están perfectas, pero no es una mala carrera. Por ejemplo, el tema de dibujo debería ser algo más troncal, más importante, y lamentablemente si uno, por decir, otro tipo de especialidad, que en mi caso es dibujo, ¿no?, solamente tiene tres cuatrimestres de dibujo, y el dibujo es la base de todo, de la escultura, de la escenografía, de eso siempre dibujamos. Con la pintura, ¿qué buscás expresar? No, no tengo un objetivo específico, digamos, con la pintura. Realmente no tengo un mensaje que transmitir. Es algo que me gusta hacer, siempre me gustó, y bueno, lo disfruto, pero no tengo un mensaje específico para dar, digamos. Tal vez sí que la carrera hice con la discapacidad, y me cuesta mucho caminar, y bueno, se puede, siempre se puede, ese es el mensaje. Claro, porque estaba viendo que tus obras son reflejos de ciertas realidades, ¿no? Porque en una prácticamente creo que te ves a vos mismo, en otra estás sobre algo que estás tomando, ¿no? Tres cosas. Estos trabajos los de la facultad, con un modelo, eso también. También, después tengo el trabajo de lo que son paisajes en óleo, ¿no? Y después tengo paisajes urbanos que son más grandes en Carbonilla, que es lo que hice en el nivel 5 de lo que es dibujo, la especialización de la carrera. Y después tengo trabajos que tampoco tienen un objetivo de mensaje ni nada, que son mensajes tipo occidentales o gestuales, que son estos que están acá en este portfolio. Pero digamos que tengo un trabajo en varias franjas, digamos. Yo tengo una discapacidad llamada distonía, lo que es la distonía son contracciones involuntarias musculares, que en mi caso es una de mi distonía porque es el de mi cuerpo izquierdo. Y eso me hace que cuando camino me canso mucho, me doblo mucho y me cuesta mucho caminar. Por eso a veces tengo que darme dos, tres colectivos para llegar a ciertos lugares porque no puedo caminar tanto.